se siente muy bien y oiga como vino porque mi papá era de aquí mi mamá de ella y acá se casó y aquí tuve mis seis hijos pero ya me falleció uno y aquí sería sería de aquí de río cedro la una pregunta enamorada de río cedro cien por ciento si no tuviera enamorada no estuviera haciéndole lo que le estoy haciendo el parque parque de mangas eso es un señor muy lindo y vemos que usted se dedica a cuidar la zona de mangle esa banca y todo eso lo hago bueno mi gente mira la zona de mangle que le voy a mostrar en el vídeo que ya grabamos es obra de esta señora humilde que cada día se dedica a cuidar la naturaleza